El móvil de Canal 9 Litoral ha vuelto a Playa Los Sauces de la costanera de la ciudad de Concordia porque es uno de los atractivos que tiene la ciudad en vacaciones y porque muchos de los concordienses y zonas aledañas o que están de vacaciones vienen a esta playa a disfrutar de la arena y del sol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, ¿cómo están? Alejandrina. Alejandrina, contame, ¿sos concordiense? No, no soy concordiense, soy rosarina, amo Concordia. ¿Y qué te parece la playa? Y hermosa, hermosa, el río Uruguay, yo vengo del río Paraná, es un poquito más sucio, el río Uruguay es una cristalinidad divina. ¿Y viste de vacaciones? Estamos de vacaciones, venimos todos los años de vacaciones a disfrutar a Concordia de la naturaleza y de la gente. Está viniendo mucha gente, bastante gente, en estos días de fiesta, por ejemplo, la Navidad y esperamos mucha gente para Año Nuevo. Y sí, como ven, en el turno tarde hay mucha gente también, bastante. Bien, te consulto, estamos viendo que estás muy cerca del agua, ¿cómo es la prevención? ¿Hablas con los visitantes de la playa? Sí, intentamos prevenir a la gente, decirle, informarles de dónde es hondo, dónde no, dónde pueden bañarse tranquilos para los chicos, y todo prevención nada más. Bueno, relax, de parejas también en Playa Los Auses, ¿qué tal, cómo se llama? José. José, contame, ¿sos de Concordia? Soy de Concordia, no vivo acá, pero soy de Concordia. ¿Y qué te parece, bueno, lo que es la Playa Los Auses? La verdad que está muy linda, muy linda en estos momentos la playa, sobre todo a esta hora de la mañana. ¿En comparación a otras playas? Bueno, acá de Entre Ríos no voy mucho a otras playas, pero está muy linda. ¿Estás de vacaciones? Esta semana de vacaciones, sí. ¿Con quién viniste? Solo, a visitar a la familia. Bueno, ¿es recomendado Concordia para venir? No, por supuesto, siempre. Está tomando un poco de sol, me parece, aprovechando la playa. Sí, está hermosa. ¿Qué piensas sobre la Playa Los Auses? Que volvió a ser la playa desde tanto tiempo. Ojalá ella mantenga limpia. ¿Con quién? La gente. ¿Con quién vino a disfrutar el día de hoy? Con mis amigas. ¿Con quién? Con mis amigas. Con sus amigas. Bueno, ¿recomendado Concordia entonces para venir? 100%, yo no me muevo, a mí de Concordia no me mueven. Me encanta. Contame un poco qué te parece la playa, vos que venís con niños. Y ahora que empezamos a venir está mucho mejor que otros años. Divino, la verdad que me hace acordar a décadas anteriores, digamos. Así que, contenta. De acuerdo a la seguridad, bueno, a la limpieza del agua, vemos que hay arena también. Sí, no, está todo bien hasta ahora, veo que está todo lindo, todo bien. Bueno, nos vamos con la señora y le preguntamos, ¿qué le diría a los entrerrianos para que vengan a visitar Concordia? Que Concordia tiene unas playas hermosas, que no tenemos nada que envidiar a los demás. Que disfruten, que exploten este lugar, que está muy bueno. Bueno, nos vamos desde las orillas de la playa Los Sauces de la Costanera de la ciudad Furor en Verano. ¡Gracias!